Hola, muy buenos días. Bueno, recordarán que hace un par de semanas hicimos una amniocentesis a una paciente que acudió con nosotros porque habían detectado alguna malformación en el bebito. Esa malformación era un higromaquístico, es decir, tenía muy agrandado, muy engrosado la parte de la nuca. Es un acúmulo de líquido. Entonces, bajo la sospecha de que pudiera ser alguna enfermedad cromosómica, hicimos una amniocentesis. Que les tengo que recordar que todo salió muy bien, que no hubo ninguna complicación con el procedimiento y que el bebito se encuentra actualmente en muy buenas condiciones. Bueno, ya tuvimos el resultado. Este fue el doble resultado. Uno que nos entregaron a la semana, que es un estudio rápido, que es el FISH, en donde nos van a dar los principales 5 cromosomas afectados, que es el 21, el 18, el 13, el 11 y los sexuales, X y Y. Bueno, en ese resultado apareció que estaba sano, pero tendríamos que esperar el resultado final para poder estudiar los 23 pares de cromosomas. Para eso tarda un tiempo de unos 15 días más. Una vez que nos dieron el resultado, nos dieron la noticia de que el bebito está sano. Entonces, al final del día es una buena noticia porque cromosómicamente este bebé está sano, la mamá no tomó la decisión de interrumpir su embarazo y al bebé, una vez que nazca, se le puede hacer la corrección deligroma. Entonces, pues quería compartirles con ustedes antes de que terminara este año con una buena noticia. Hicimos una amniocentesis en ese bebé, en ese caso, en donde salió sano. De hecho, en la semana 15, que fue cuando realizamos el procedimiento de amniocentesis, la mamá quiso saber qué tipo de sexo era su bebé y le pudimos confirmar nosotros al 100% que era un niño. Sabrán que en la mayoría de las clínicas ustedes se enteran a partir de la semana 18, de la semana 20, hasta que ya tienen 5 meses de embarazo. Nosotros les podemos avisar al 100% el sexo de su bebé a partir de la semana 15. Y este resultado fue confirmado con el cariótipo que se realizó en el bebé que efectivamente es un niño. Aprovecho también para desearles una feliz navidad y un próspero y feliz año nuevo. De parte de toda la familia Creafam, les deseamos lo mejor para ustedes y a toda su familia. Muchas gracias. Creafam, los expertos en sueños cumplidos.